Cemento Holcim ha buscado al equipo más grande en pasión de Nicaragua y ya tiene a su ganador. Santa Fe es un equipo que viene desde abajo y que sueña. Quedamos encantados en el momento de ser seleccionados. No creíamos ser los campeones de la promoción Equipos Grandes en Pasión. Gracias a Holcim ahora tenemos un mejor terreno con esta iniciativa que tuvo para poder dotar de equipos deportivos. Le agradecemos a Holcim por habernos reconocido como Equipos Grandes en Pasión. Gracias por ver el video.